ubicamos la página de la UNEJES www.uneyes.edu.be esperamos que cargue esta cargando ok, esa ventana la cerramos ubicamos el link de estudio a distancia también podemos ir a UNEJES virtual y ubicarlo en estudio a distancia darle clic nos llevará a la página de estudio a distancia tenemos que ubicar el link de este link el de programa de formación le damos entrar nos ubicamos en programa de formación periodo 2011 correcto, le damos clic y entramos en el caso de ciencias de la salud le damos clic entramos en facilitación de entornos de enseñanza nos pide una contraseña esta contraseña debería ser cédula 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 de usuario y la contraseña de la cédula también vamos a hacer un ejemplo con mi contraseña mi usuario es Miguel mi usuario es Miguel y mi password no lo voy a decir pero coloco el password y entramos al aula ya entramos al aula ya se cumplió el cometido bueno bueno el 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 Gracias.